En el más despreciable de todos Ahora viene el más despreciable de todos Y por eso le llaman el Chacal Chacal Y aquí tenemos a nuestro primer participante En tus manos yo aprendí a beber agua Sin que no pude volar a otro cielo ¡Aplaudo, aplaudo! Oiga, oiga, cabalini Tiene todo lo que uno quisiera para ganar este concurso y más El tema es mentiroso Y el aplauso es para Silvia Hernández ¡Vale la música! Está mal la presentación, de nuevo Soltera, estudiante, administración, empresa Nos trae con todo lo que tiene y mucho más El tema es mentiroso Silvia Almendárez, el aplauso para ella ¡Eso, y! Ahora ¡Vamos, y! No te dejes engañar Ya viene la tercera participante Que lleva por tútula Sombras Ahora mismo lo ofrece ¿Qué pasó? Se olvidó la letra Ok Sombras, nada más ¿Eso? Eso Otra Para un momentito ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sombras, nada más ¿Se acuerda? Sí, se acuerda ¿Se acuerda? Sí, se acuerda Sin yo esperarlo Te me acercaste Y aquella noche maravillosa Tú me besaste Y en el hechizo De tu sonrisa De tu sonrisa Había ternura Y en esa noche maravillosa Y en esa noche maravillosa Vivía dulzura ¡Gracificada! Aquí está Con el aplauso de ustedes Rosita Prudente Tú eres la tristeza ¡Sí! 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 ¡Guadalupe Basto! Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercan Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí ¡Es llegada! Aplausos para el número uno Número tres Número cuatro Número seis No está claro Aplausos para el uno Para el tres Para el cuatro La pelea está entre el uno Y el tres Aplausos para el uno Para el tres Señor director No lo puedo creer ¿Quién ganó? El tres Don Francisco El tres ¡Ganó! ¡Ganó! ¿Está contento? Mucho, mucho Francisco Nunca había ganado Un concurso de este tipo ¿No? No, la verdad que no Ni nunca más va a ganar Tampoco El cuatro outlet No lo puedo creer No lo puedo creer